Hola amigos, Nathan Ironside aquí y bienvenidos a tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Hoy tenemos una palabra de Dios para ti que está muy sencilla, fresca y profunda. Y también está conectada a mi canción inspirada por Persigues Mi Corazón. Llegará un tiempo, sin embargo, de hecho ya está aquí, en que los verdaderos, auténticos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas simplemente como estos, a sus fieles. Juan 4.23 La palabra búsqueda se define aquí como el anhelo apasionado de perseguir. Es muy claro lo que el Padre busca, desea y persigue. Lo que busca, desea y persigue son adoradores. Uno de los compositores más prolíficos que han existido en la historia de la humanidad es el reconocido compositor George Handel, quien a su vez fue un hombre temeroso de Dios, que vivió con pasión para expresar su adoración a través de composiciones originales. Handel escribió la obra El Mesías, una composición de casi tres horas de duración con 260 páginas de manuscrito. Lo que hoy conocemos, según Newman Floor, teniendo en cuenta la inmensidad de la obra y el corto tiempo implicado, como la hazaña más grande en toda la historia de la composición musical. Mi pregunta es, ¿qué movió a Handel a escribirlo? ¿Qué le inspiró? ¿Qué pudo ver y oír o sentir que lo llevó a componer este himno de alabanza? El Mesías y el coro Aleluya se inspiraron en la meditación y la revelación de Handel en las palabras vivas de Dios. Palabras que hablaban de la exaltación y majestad de un Dios soberano en Apocalipsis 4.5. Fueron las mismas palabras de vida que trajeron paz y libertad a su alma después de atravesar una fuerte depresión en su vida personal y ser interrumpido por la misma palabra de Dios. Lo que más me impacta de toda esta historia es que lo mismo que Dios hizo por Handel lo ha hecho muchas veces por ti y por mí. Dios a menudo interrumpe nuestras vidas, envía su palabra para sanarnos, continuamente trae lo que necesitamos, exactamente cuándo lo necesitamos. Envía su espíritu para levantarnos de nuestras circunstancias, independientemente la etapa de vida en la que te encuentres. La verdad de todo permanece. Nuestro Padre Celestial está continuamente persiguiendo nuestros corazones. No importa nada más que tú. Así es, no importa nada más que tú, Jesús. Déjame orar por ti. Señor, te pido un despertar de adoración, un despertar en cada corazón que está escuchando y conectado ya mismo, Señor. Tú mismo estás buscando corazones, persiguiendo a adoradores. Así que aquí estamos. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Úsame, llévame en tu plan, en tu misión, en tu visión para mi vida. Aquí estoy para darte toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside y nuestro canal oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial NathanIronside.com o eldespertar.tv. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti. Mantente despierto.